Arrimadas afirma que apoyaría al PP si Casado presenta una moción de censura contra Sánchez. Hostia, la que le liaron a Vox cuando presentó la moción de censura. Que no servía para nada, que era inútil, populismo, no sé qué. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Ha cambiado algo desde octubre del año pasado? ¿Para qué ahora Arrimadas quiera una moción de censura? Pregunto. Lo de Arrimadas, de verdad, o de Ciudadanos, es una cosa espectacular. Es cómo se ha podido degradar de una forma tan vomitiva un partido que prometía tantísimo. O sea, es que de verdad que han bajado ya las catacumbas del fracaso. Y siguen, se han quedado fuera de la Asamblea de Madrid, se van a quedar fuera del Congreso en las próximas elecciones. Y siguen, y siguen. Es que me pregunto, ¿qué lleva alguien, igual que yo me pregunto muchas veces, qué lleva alguien a votar al PSOE? ¿Qué lleva alguien a votar a Ciudadanos? Es que ya no se puede, ya no se puede dar más pena, tío. Es como, no sé, es como muy absurdo todo. Para Arrimadas, que parecía, coño, es que, ¿cómo se puede pasar de ganar las elecciones en Cataluña, que es lo que hizo Unías Arrimadas? Algo histórico, era la primera vez en Cataluña que ganaba las elecciones un partido constitucionalista. Nunca jamás antes había ganado un partido constitucionalista. Ganó Ciudadanos, un partido de derechas, en Cataluña. ¿Y cómo ha podido llegar Ciudadanos a esto? Todo el mundo que tenía esperanzas puestas en Arrimadas, que parecía incluso, acordaos que Arrimadas, parecía incluso más dura que Albert Rivera, ¿eh? Era como el ala dura de Ciudadanos y de las Arrimadas. Y ha terminado siendo más socialista que el puto Pedro Sánchez. Es increíble. O sea, apoyando todas las políticas identitarias, apoyando al PSOE en los estados de alarma, apoyando al PSOE en todos los decretos, todas las leyes que sacábamos. Es increíble lo de Ciudadanos. Todos los estados de alarma que hemos tenido después de... Bueno, yo creo que el penúltimo ya, el penúltimo estado de alarma del año pasado, o el antepenúltimo, los dos últimos, porque sabéis que antes cada 15 días se aprobaba uno, cuando el confinamiento duro. Pues el PP, los dos últimos, no los apoyó. Y salieron adelante gracias a Ciudadanos, ¿eh? O sea, Ciudadanos son los grandes culpables de ese estado de alarma y del estado de alarma perpetuo de seis meses. También lo apoyaron, ¿eh? Entonces, como muy penoso. O sea, si Ciudadanos intentara capitalizar el voto del PSOE me parecería bien, pero no lo están haciendo. No lo están haciendo. Están todo el rato ahí moviéndose en la ambigüedad, que no está la ambigüedad, porque al final quedas en ridículo delante del poco electorado que te queda. En fin, que yo creo que va a haber otra moción de censura y no sé si tiene que pasar un tiempo entre una moción de censura y otra, pero yo creo que Vox está esperando el momento justo para una moción de censura. Y yo creo que lo va a retratar bien a los que queda. Y Pablo Casado no la va a apoyar de nuevo, porque el problema que tiene Pablo Casado es que cree que el decir no a aquella moción de censura le salió bien. Porque se han creído las encuestas estas absurdas que han salido últimamente, donde le daban 140 caños y le daban como ganador. No se ha vuelto a saber nada de esas encuestas. No ha vuelto a salir ni una encuesta más, porque eran todas falsas y pagadas. Eran las encuestas del momento. Pero no ha vuelto a salir ni una encuesta más que dijera eso, porque evidentemente no se lo creía nadie, que el Partido Popular pudiera ganar las elecciones con 140 caños. Es imposible. Entonces yo creo que Vox está esperando el momento... Y Pablo Casado cree que le va a salir bien el decir que no otra vez a la moción de censura. Cuando el decir que no a esa moción de censura fue cuando el PP empezó a derrumbarse. El PP empezó a derrumbarse, más de lo que estaba, con ese discurso infame de Pablo Casado hacia Santiago Abascal. Ahí fue cuando el PP se empezó a ir a la mierda de verdad. Por mucho que las encuestas lo hayan querido reflotar, que es falso todo. Pero ese discurso infame, yo te puedo confesar que a mí Pablo Casado me gustaba. En sus inicios, cuando salió elegido como presidente del Partido Popular, yo dije, hostia, Pablo Casado. Tío, que a mí me gustaba mucho cuando estaba Rajoy, a mí Pablo Casado me gustaba mucho. Digo, este tío es como un Aznar, ¿sabes? De hecho, empezó así, cuando sus primeros meses en el PP era un Aznar, tal cual. Tenía un discurso muy parecido al de Vox. Y yo decía, hostia, parece que por fin el PP va a empezar a dar la batalla y tal. Y bueno, yo os tengo que confesar que en las primeras elecciones del 28 de abril yo voté a Pablo Casado. Porque tenía ese discurso combativo, que a mí me gustaba. Pero después de esas elecciones, el día siguiente a esas elecciones, cuando salió llamando extrema derecha a Vox, dije, ¿qué coño le ha pasado a este tío? Luego ya empezó a dejarse barba y ya se convirtió en Rajoy. Pero es una cosa de verdad espectacular, la metamorfosis de Pablo Casado. Y luego ya, cuando las elecciones de cuando Ayuso ganó y empezó a subir Salomos de Ayuso, como si el triunfo fuera suyo, ya me pareció el colmo de la ridiculez. Pero en fin, que lo que el Partido Popular no se entera es que una persona de izquierdas jamás le va a votar aunque salga Pablo Casado travestido, diciendo viva el orgullo. O sea, no les van a votar nunca. Nadie de la izquierda va a votar nunca al PP. Por mucho que intenten hacerse pasar por el PSOE. Y eso no se enteran. No se enteran. El problema del PP es que el voto de la izquierda lo tiene la izquierda y el voto de la derecha se lo ha llevado Vox. Y el PP se ha quedado en tierra de nadie. El PP quiere ir a por el voto del centro, pero es que vivimos en una época en la que el centro no existe. El centro hoy en día no existe. No puedes jugar a ser de centro. Aquí hay que posicionarse. Es que parece duro, pero es que es así. Estamos en una guerra ideológica. Y aquí o estás en un sitio o estás en otro. Y esto es así. Punto. No te puedes quedar en la indefinición. O estás en un sitio o estás en otro. Y ya está. O eres de los buenos o eres de los malos. Parece muy infantil y parece muy polarizador, pero es así. Entonces el PP tiene un problema porque, claro, si se va hacia la izquierda no le votan. Porque para eso está la izquierda. Y si se va hacia la derecha tampoco porque tiene a Vox. Entonces está en una indefinición continua. Está muy rollo Ciudadanos. Lo que pasa es que Ciudadanos no tiene a las encuestadoras que le ayudan. El PP sí. El PP tiene un montón de encuestadoras que le pueden ayudar a... Y por supuesto el PP tiene la base de clientelar, como el PSOE, de 4 millones de votos que no van a perder nunca. Esos Ciudadanos no lo tienen. Por eso el PP nunca se va a quedar fuera del Congreso. El PP, igual que el PSOE, tiene 4 millones de personas que van a votarles siempre. Tienen un suelo de 4 millones. Y nunca van a bajar de ahí. En las primeras del 2019 el PP llegó a su suelo, que fueron 4 millones. Y ahí se quedó. Y más, pero más no va a bajar. Exacto. El suelo del PP es 60 caños. Y si quedó en 66, menos de 60 no va a sacar. Nunca. ¿Pero por qué eso? Porque tiene un voto clientelar. Igual que el PP y PSOE tienen muchísimo voto clientelar. De hecho, yo es que estoy convencido que Pablo Casado va a ser el próximo presidente del gobierno. Y lo va a ser, si no es con el apoyo de Santiago Abascal, de Vox, va a ser con el apoyo del PSOE. Por eso Santiago Abascal... O sea, Santiago Abascal... Tiene voto comprado no tanto como el PSOE, pero tiene mucho. Sí, voto clientelar. Que si Pablo Casado va a ser el presidente del gobierno, el próximo presidente... Y por eso está tan tranquilo Pablo Casado, porque él sabe que va a ser el próximo presidente. Porque si no le apoya Vox, le va a apoyar el PSOE. Entonces él sabe que va a ser el presidente. Sí, porque imagínate tú, Osacaru... Imagínate unas hipotéticas elecciones donde Vox ganara. Imagínate que gana las elecciones Vox. Y el PP queda segundo, y el PSOE queda tercero. ¿Qué creéis que pasaría? ¿Que Casado haría el presidente de Santiago Abascal? Ni de coña. Casado sería el presidente con el apoyo del PSOE. Santiago Abascal nunca va a ser presidente del gobierno. Eso lo tenéis que tener clarísimo. El PP no va a consentir que Santiago Abascal sea presidente. Nunca jamás. A menos que Vox saque mayoría absoluta, cosa que es imposible. Pero eso tenéis que tenerlo claro. El Santiago Abascal no va a ser presidente del gobierno. Claro, que si gana Vox habría ganado una gran coalición de PP y PSOE. Y ojo, que esto yo no estoy diciendo... Esto no es ni un apoyo explícito a Vox ni nada. Estoy diciendo lo que creo que va a pasar. Que es obvio, porque yo conozco muy bien el bipartidismo. Y sé cómo al final se protegen unos a otros. Y se odian profundamente. Es que hay que diferenciar entre que se traigan un compadreo y que se apoyen unos a otros. PP y PSOE no se apoyan. O sea, hay un odio visceral entre los dos partidos. PP y PP y PSOE se odian a muerte. O sea, en serio, es una cosa espectacular. O sea, es un odio visceral. Tanto uno quiere ver... Hay más odio del PSOE al PP que del PP al PSOE. Pero uno quiere que desaparezca el otro y el otro quiere que desaparezca el uno. De verdad, os lo digo en serio. Se odian. Se odian profundamente. Pero a la vez quieren mantener ese bipartidismo. Y se necesitan el uno al otro. Por tanto, hay que distinguir eso de que no se... No, no, no. Se odian. Eso es totalmente cierto. Pero van a hacer lo que sea para perdurar los dos. Tanto PP como PSOE. Porque quieren tener... Uno quiere tener la hegemonía de la derecha. Y el otro quiere tener la hegemonía de la izquierda. Entonces, PSOE odia a Podemos. Y PP odia a Vox. Porque es que es obvio. Es lógico. Les quitan a sus votantes. Entonces, Vox... El objetivo de Vox, evidentemente, es la mayoría absoluta. Cosa que es imposible. Entonces, ellos, muy inteligentemente, yo creo que van a intentar... Forzar una coalición PP-PSOE. Y Podemos también es lo que espera. Podemos esperar una coalición PP-PSOE. Porque saben que la coalición PP-PSOE es la desaparición del PP y el PSOE. Ya ocurrió en Grecia. Y... Bueno, en Grecia desapareció solo el Partido Socialista. Ahora está gobernando Nueva Democracia. Pero una coalición entre los dos partidos sería el fin del bipartidismo. Y es lo que Vox va a intentar, pero no les va a quedar más remedio que hacerlo a PP-PSOE. Yo creo que ellos prefieren gobernar juntos antes de que gobierne un partido que no sea ellos. Ninguno de ellos dos. Bueno, yo digo siempre que, a ver... Yo como digo, yo no soy ni de Vox, ni de PP, ni nada. Pero yo lo digo a la gente de Vox, yo siempre se lo digo. Digo, no os metáis en una coalición de gobierno. En una coalición de gobierno donde Vox sea el segundo partido, a las siguientes elecciones desaparece. Los segundos partidos de las coaliciones siempre desaparecen. Pero tanto aquí como en cualquier país, ¿eh? Los segundos partidos coaligados desaparecen. Le ha pasado a Podemos, le ha pasado a Ciudadanos y le ha pasado a Vox si entra en un futuro gobierno de Pablo Casado. El grande se coma el pequeño, exactamente. La maniobra inteligente de Vox sería apoyar a lo mejor a Pablo Casado y quedarse en la oposición y liarla en las calles contra el gobierno. Ya está, sería lo único inteligente que podría hacer. Pero entrar en un gobierno, si ese ha sido el gran fallo de Podemos. Y el PSOE lo sabía, el PSOE los ha metido en el gobierno para cargárselos. Porque saben, igual que todo el mundo, que meter en coalición a un partido más pequeño es la desaparición del partido pequeño. Y te lo comes. Y el PSOE sabía eso, por eso metió a Podemos en el gobierno. Para cargárselo. Si el PSOE hubiera pactado con Albert Rivera y hubieran hecho una coalición Ciudadanos-PSOE, ahora mismo Podemos sería primera fuerza. Porque habrían reventado las calles todos los días. Tú imagínate la que habrían liado en el confinamiento. Así que bueno, me he ido del tema, pero al final sí, lo que quería decir es que la desaparición de Ciudadanos precisamente ha sido consecuencia en Madrid, por ejemplo, de estar coaligados con el partido grande. Y entonces, bueno, yo creo que ya deberían dejar de sufrir. Y mira, que se extingan. Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!